Bueno, señoras y señores, bienvenidos al canal de Rogue One Gamers y después de más o menos un año sin hacer una review, pues volvemos a hacer una review, aquí con el señor Marco Antonio Espiosalos Ejírticos. Bueno, hoy vamos a comentar Wonder Woman 1980 y qué? 84. 84. Vale, yo es que estoy todo el rato entre 84 y 86, no sé por qué, pero bueno. 85. Déjalo. Bueno, a ver, acabamos de salir ahora de ver la película, de hecho yo me vi ayer la primera, ¿vale? Y bueno, pues vamos a comentarla así por encima, ¿vale? Una review que, pues no sé, ni corta ni larga, sino normal, ¿vale? Y bueno, pues como siempre te dejo que empieces tú dando tu opinión. Me gustaba hacer lo que esperaba, porque la idea de invitarla en los años 80, al principio no me, cuando lo vienen en los trailers no me convenció, porque en la primera se invita en la Primera Guerra Mundial, entonces cuando luego mantiene el personaje tiene más... ¿Pero? Pues yo estaba con que era la segunda, ¿eh? Bueno, va así. El personaje tiene mucha más oportunidad de tener escenas de acción o de hacer actos heroicos durante una guerra que en los años 80, que es una época en la que no ha pasado nada de ese tipo, en Estados Unidos por lo menos. Entonces, al verlo en el traje de la madura dorada y todo eso, me tomé más como que iba a ser una historia más... como más intrascendente que la primera. A ver, yo tengo dos preguntas. La primera, ¿cuánto vive Wonder Woman? La segunda, si Wonder Wonder Woman, digamos que paró la Primera Guerra porque destruyó a Hades, entonces la segunda acaba en dos opciones, o que sea de otro dios, o que no haya existido. No, la Segunda Guerra Mundial la hicieron los propios hombres. Como dice, como lo dice que se ha creado también en la segunda. Sí, seguro. Bueno, bueno. Pero eso ha tomado ya esa posibilidad, de 12 a 12 a 12 a 12 a 12 a 12, no vamos a volver atrás. Bueno. No sé, yo tengo también la duda de por qué la están haciendo tan en el pasado, ¿no? O sea, no cabe ahora ninguna posibilidad de que aparezca ningún personaje de la Liga de la Justicia porque o no han nacido o son unos críos, ¿sabes? O sea, por ejemplo, para entonces habría llegado ya Superman a la Tierra, 984. Puede ser, pero sería pequeño. Bueno, lo que yo sé es que los padres adoptivos, que ahora no me acuerdo cómo se llamaban los padres de Superman. Marta y... no sé. Sí, la madre se llamaba Marta, eso está claro. Pero el padre no me acuerdo. Bueno, el caso es que habrían sido influenciados por el tema del deseo y demás. Sí, como todo el mundo, ¿no? Hostia, no sé, resulta bien impactante. Aunque... bueno, nada, nada. El tema... Ambientarlo en el pasado, está claro que es porque Wonder Woman es la más antigua de la Liga de la Justicia. O sea, si tiene que tener una película individual, tiene más sentido ambientarla en una época anterior a la Liga de la Justicia, ¿eh? Sí, bueno, como la primera de Capitán América, ¿no? Claro. Sí, de hecho, Wonder Woman me recuerda mucho a Capitán América, por el tema de las escenas que son muy parecidas y el ambiente así de las películas, o sea, me recuerda mucho. No sé, yo veo Wonder Woman... Algunos la ven como... o sea, la ven como... el Thor de DC, ¿sabes? Pero yo la veo más como el Capitán América de DC. Es más tipo Thor, ¿eh? Yo digo que tiene... Es más tipo Thor con una ambientación antigua, ¿eh? Bueno, a ver, yo digo que tiene cosas de los dos, ¿eh? Que tiene el Capitán América, aparte de la ambientación de la guerra. Un escudo. Redondo. No sé, su forma de pelea, sus combates y demás me recuerda mucho a las de las películas de Capitán América. Además, también lo del tema de la guerra mundial y todo eso, es que lo veo mucho de Capitán América, ¿qué quieres que te diga? El personaje en sí es más tipo Thor. La película no es más... Porque se parece más a una diosa, ya ves tú, pero... A ver, si comparamos películas, o sea, si cogemos a Wonder Woman y comparamos las películas con las de Thor y con las de Capitán América, vamos, se parece mil veces más a las del Capitán América. La película, pero coge el personaje en sí, no la película, se parece más a Thor que Capitán América. Depende, depende, ¿eh? Porque ahora con la armadura de esta dorada me ha recordado mucho a Iron Man, ¿qué quieres que te diga? Eso no, eso ya, eso ya, eso ya, eso ya, eso ya, eso ya, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Tiene cosas de... muchas cosas, muchas cosas. Además que si habláramos de algo como Thor, tendría que tener un mundo en sí que sea de dioses, y esta persona hablando, ¿eh? ¿Qué es mi ciudad? Es una isla que es en plan Wakanda, literalmente, ¿vale? Y que no es de dioses, ni siquiera es algo como Wakanda. No, las amazonas son semidiosas. ¿Cómo Wakanda? Wakanda no son semidioses. Pero el personaje en sí, el de... La parte de los australes. Tiene el poder de un dios, básicamente. No, tiene poderes como una hierba, eso no es un ser un semidio. Se llama más de una hierba. Se ha fumado algo, ¿eh? No, pero, coño, es algo muy similar. Es que más que con Thor, ¿qué comparte con Thor? Que tiene cierto misticismo, vale. Una metación antigua, magia, espadas... Para eso también está el doctor extraño, pero bueno... En todos los años es más metafísica que magia, sí. Bueno, que nos enrollamos demasiado, que... Y no pienso bien mal. Nada, nada, nada. El tema... Nada, es que he dicho que nos enrollamos demasiado, ¿sabes? Y no pienso bien mal. Que... Coño, que iba a decir algo. Ah, sí, que el tema de lo de la isla esta... ¿Cómo se llama? ¿De isla? De mi ciudad. Sí, joder, siempre se me olvidaba con él. Se parece más a algo rollo Wakanda que algo en plan Asgard, ¿sabes? Es que Asgard es el reino de los dioses, esa parte es diferente, ¿no? También... Reino de los dioses... Es que para comparar Asgard con algo de Conde de Roma, tendrías que compararlo con el Olimpo, que es cuando salen Zeus y Ares al principio de la primera en el flashback, y eso no se ve en la película en sí. Pues eso, que no es exactamente algo como Thor, porque ¿qué comparte con Thor? ¿Que tiene cierto misticismo? Vale, pero es que... Es que es más algo Capitán América, la isla es más algo Wakanda, ¿sabes? Wakanda es un país que se esconde, esa isla es una isla mágica escondida mágicamente. Bueno. En fin, ¿algo más que comentar sobre esta película? Espero que no guste mucho más el traje dorado. Esta me ha gustado, pero espero que no lo uso mucho más. ¿Por qué? Es como la armadura de Batman en Batman vs. Superman. No es el traje del personaje, como para que lo use constantemente. Bueno, a ver, el traje es suyo. Ahora. Pero no es de... Que a mí ese traje me recuerda mucho al de la armadura dorada de Sensei. Yo no sé si habrán tomado cierta inspiración o qué. Pero es clavado. Es que es igualito. Y en cuanto al tema de los trajes, a ver... Trajes... Todos los superhéroes han tenido una multitud de trajes impresionantes. Pero tiene uno, que es el principal y el más reconocible, ¿no? Vale, pero no por eso no tiene por qué usar otros. Iron Man ha usado un traje por película. Uso otros. Uso otros, pero que no lo usen mucho con mucha frecuencia. Que no lo vayan a llevarlo a uno siempre. Bueno. Pero también, Batman también ha cambiado de traje por película. Sabemos que no, porque en la Liga de Justicia sale cuál el traje lleva a veras. Ya. Porque es su traje principal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues igual que Spiderman también tiene 50 trajes. O más. ¿Sabes? Que... Yo no sé. Yo el traje no lo veo en ningún problema, ¿sabes? O sea, qué quieres que te diga. No, está bien. Pero que no lo sé constantemente. Lo digo como... Bueno, ya. No va a ser ahora película por película usar ese traje. Yo creo que eso se usa, pues como los superhéroes que utilizan trajes especiales para momentos especiales. Pues ya está. No es que vayan a reemplazarlo por el otro. Porque al final acaba usando el otro otra vez. Pues ya está. Bueno, a ver. A mí esta me ha convencido más que la primera. ¿Vale? A mí este me pintaba la primera como si fuera la octava maravilla del mundo, ¿sabes? Así lo es. Pero no. La primera... A ver. Es buena. Es buena. ¿Eh? Es mejor que Guaman. Y decir lo que otra vez, pero es Fremia. Para mí a Guaman me parece bastante lejos, la verdad. Mejor que la primera y que esta también. Es que es así. A mí me convence más a Guaman. Y no porque me guste más el personaje. Porque me gusta más o menos igual. Sino porque me convence más la peli, ¿sabes? Y el tema de... Me ha gustado esta actriz que hay veces que su cara se nota un poco inexpresiva. No sé. Yo creo que se lo hace bien, ¿eh? No sé si es cosa mía, ¿eh? En especial como cuando. No sé. No te sale el específico en un momento, pero digo... O sea, falta un poco que cambie un poco la cara. ¿Sabes? Esa es su cara, ¿eh? No lo sé, coño. Vamos a ver. Pero no sé. Un poco que... No. Déjalo. Déjalo. Pero bueno. ¿Qué más podríamos comentar? Así. El tema de... El dios de la mentira. Yo creo que todo el mundo se ha acordado de Loki en ese momento. ¿Sabes? O sea, es que... No me he quedado la villana. Estaba bien el diseño del personaje. Es que yo cuando he visto ese personaje... Que ya lo he visto siempre que envidiosa... Me he acordado, ¿vale? Del... De Aldrich Killian de Iron Man 3. Tú no lo habías visto aún. No lo habías visto. Es que es exactamente igual. La historia es exactamente la misma. Cuando veas a Iron Man 3 te vas a acordar porque es la historia exactamente la misma. Probablemente, ¿eh? ¿Sabes? Me he acordado y he dicho... Va a pasar lo mismo y esta va a acabar siendo la mala. Y toma ya. Es que ha tirado de lleno. Con Electro también pasa lo mismo. Con Electro también. Y con lo de... Con lo de... Las putas hojas de estas que se le caen en medio de la calle. Sí, claro. No falla, ¿eh? No falla. Pero bueno. No tengo color porque un leopardo. No sé qué conexión tenía ese personaje con los leopardos, pero... Porque tiene forma como de leopardo. Aquí tiene forma como de leopardo. No sé, ¿cómo he dicho algo de un leopardo mientras hablaba con Dayana? Ah, sí. Que te llevaba zapatos con forma de... Con color porque le gustaba y... O sea, que le transformaría eso. Excelente, sí. Esperaba más de la armadura dorada. Esperaba que le díase. Aparte. Esperaba que fuera más poderosa, no sé. O sea, es que... Que la pillara la... La tipa esta y empieza a destrozarle con las garras. Como si fuera plástico, vamos a ver. Le disparan cañones gigantescos ahí al cielo que parece Capitana Marvel y... No es tan poderosa como Capitana Marvel. Eso es debatible, ¿eh? Capitana Marvel es más de energía que de... Capitana Marvel es de la típica que te pega a una hostia y te manda de aquí a putón, ¿sabes? O sea... No, pero coño. O sea, ¿tuviste como Capitana Marvel atravesaba la nave de Thanos? O sea... Y luego, cuando se enfrentaba a Thanos, ¿qué? Le pegaba a una hostia y se llevaba a cocinar. Thanos no llevaba el guantelete. Ni su arma. ¿Eh? Thanos no llevaba ni el guantelete ni su arma. Al guantelete yo llevaba. Pero si lo asaje más, ¿verdad? Pero yo llevaba. Pero bueno, que nos enrollamos demasiado. No vuelvas a pensar mal. No. Me he pensado mal, pero bueno. No nos hemos fumado nada de nada, ¿vale? Es que simplemente que estamos así un poco raros. Bueno, a ver. Me ha convencido bastante más que la primera, ¿vale? De hecho, la primera se me hacía un poco pesada. Bueno, esta también no puedo... Como os lo voy a negar. Se me ha hecho un poco larga. Pero está bien. Está bien. Para mí tiene mucha esencia de Capitán América, ¿vale? Yo creo que esta, junto con Aquaman, es de las pocas películas que rescata el universo cinematográfico de DC. La película es buena, ¿eh? La película es buena, ¿eh? La película es buena. Era el fracaso que fue la Liga de la Justicia en taquilla, ¿eh? La película es buena. O sea, la película es buena. Vamos a ver. Pero en comparación a la primera de los Vengadores, que pegó un bombazón taquilla... El cuadro suicidante también es buena. Sí. A ver, a ver. Las películas de DC no son malas. No, no lo son malas. Pero en taquilla les ha ido de puta pena. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque han querido ir muy rápido y han querido conseguir, en cuestión de 3-4 años, lo que a Marvel le ha costado más de 10 años. Y así no han podido. ¿Ves? Que no han podido. Han querido meterte la Liga de la Justicia desde prácticamente el principio. ¿Y qué pasa? Pues que Marvel se tomó... Son menos personajes. Son menos personajes. Son menos personajes. Bueno, a ver. El número de personajes que hay en total en Marvel y DC... Yo diría que hasta DC tiene más, ¿eh? No sé, pero bueno. El tema, yo creo que se deberían haber esperado más para... O sea, para hacer la Liga de la Justicia se tendrían que haber esperado hacer estas películas. ¿Sabes? En plan, cuando ya hayan hecho Aquaman 2, cuando ya hubieran terminado... Bueno, con Wonder Woman 2 ya podrían haber hecho la Liga de la Justicia, pero... La segunda parte sería ya más después de la Liga de la Justicia. Eso sería ya la tercera, como hicieron en Marvel, que hicieron Iron Man 3, Capitán América 3, Thor 3... Después de la primera de Los Vengadores. No, la segunda fue... La segunda de Thor también fue después de la primera. Después de la primera. Una película para representar al personaje, la película con todos juntos y luego la segunda y tal de cada uno. Bueno, es muy debatible eso, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo votaría porque se hubieran esperado un poco más, la verdad, porque haber empezado ya tan rápido. O sea, tengamos en cuenta que Marvel se esperó... O sea, pongamos que empezaron en 2008 con Hulk, si tengamos en cuenta de Hulk, pues con la de Iron Man. Aunque no sé cuál fue antes, la verdad. Empezaron 2008 y hasta 2012, no sacaron la primera de Los Vengadores, unos 4 años. Está que ha empezado básicamente al instante. O sea, que se han adelantado demasiado. Y encima teniendo la competencia de Marvel en su momento con Infinity War y en Dream, o sea, es que... Estaban locos los de C, macho. ¿Cómo sacan una película... La primera película de la Liga de la Justicia justo cuando Marvel está en su márchime? O sea, es que están tontos. Porque en este caso la primera de la Liga de la Justicia es más para formar el grupo que para enfrentarse a una amenaza fuerte. Coño, pero que subieron, pero un poco más, o sea, que puta locura. O sea, teniendo a Marvel en su clímax, o sea, es que teníamos a Marvel aquí o incluso más y de que estaban ahí. O sea, ¿cómo coño sacan... Ya lo sé, ¿cómo coño sacan la primera de la Liga de la Justicia? Porque este Peor War era un pringado. El importante es Darkseid. Pero era la primera de la Liga de la Justicia y la cagaron. El importante es Darkseid y ese vendrá después cuando hay este juego. Es la cuestión, es la cuestión. En la primera de los Vengadores, Loki era una puta mierda. El que importaba era Thanos. Pero ¿qué pasa? Que supieron cuándo sacarla. Y aún así, mira, Loki se llevó el ton puto por el protagonismo del mundo. Y hasta hoy en día se ha ido teniendo protagonismo el puto Loki. Y se comió el suelo. Se comió el suelo, pero miradlo. Ahora va a tener hasta su propio serie. Ya, de verdad, le ha ido bien. Ah, claro, a Stephen Wolfe vamos a guardar allí de quién es un hombre. Yo me acuerdo, ¿eh? ¿Sabes? Esa es la cuestión. Marvel se ha ido a hacer las cosas bien, DC no. Aunque ahora se está empezando a hacer bien. Bien, pues las nuevas películas, que ya veremos cómo le va. Porque se supone que ahora Wonder Woman está rescatando su universo. Ya veremos las demás pelis. Pero es que es eso. Tienen que hacer un cambio por completo si quieren alcanzarlo. Bueno, alcanzarlo dudo que lo hagan, pero... La canción es rara. No mucho, la verdad, pero bueno. Si quieren por lo menos hacer algo similar a lo que hizo Marvel. ¿Vale? Y es que es eso. Alcanzar a Marvel no lo sé porque lo de Marvel es prácticamente único. O sea, es que... Ha sido una mezcla entre suerte y saber hacer las cosas bien. Ya está. Y ahora DC que ha empezado haciendo las cosas como el culo, pues... Lo veo muy difícil, la verdad. A ver si es que peguen un bombazo así de golpe. No lo dudo mucho. Pero bueno. El tema. Nos hemos desviado y hemos acabado hablando de todo menos de la peli. Me gusta el avión invisible. El avión invisible. ¿El qué? El avión invisible. Vaya. Es una de las características principales del personaje y la primera no sale ni... Ni yo veía que pudiese salir. Pensaba que se iban a saltar, pero aquí ha salido y me ha gustado mucho la forma de plantearlo. Yo no sabía que Wanto y Wagon podía hacer eso, la verdad. Yo tampoco. Bueno. Pues no sé. Yo creo que así por encima no tengo nada más que comentar, la verdad. O sea... No, la verdad es que no. O sea... Yo solo tengo una pregunta, que es la misma que Finn en el Ascensor Skywalker. ¿Ahora vuela? ¡Ahora vuela! Ahora vuela, ahora vuela. Pero bueno. No sé, gente. Estoy pensando a ver si me estoy dejando algo, pero es que así por encima, la verdad... Igual Proyecto Star Wars. ¿No te acuerdas, tonto? Ah, claro, claro. La peli Proyecto Star Wars. Ese proyecto existe en la vida real, no sé si lo sabías. Pero bueno. No sé, se me ha venido mucho a la mente el tema de las gemas del infinito, cuando este tipo empezó a hacer lo que quisiera solo compensarlo. Es en plan... ¿Quién coño es este tipo? ¿Sabes? ¿Qué coño es esa gema que puede controlar las mentes? ¡Aaah! Es la gema de la mente. Es una piedra y no controla las mentes. Se parece más a la lámpara de Ardín que a la gema de la mente. Eh, pero decían Geva. Yo lo dejo ahí, eh. Pero bueno. La piedra. Dicen Geva. La piedra. Dicen Geva. Dicen Piedra en la película. No, dicen Geva. Dicen la piedra. El pedrusco. Pero bueno, gente. Vamos a ir dejando por aquí 18 minutos ya. Yo le voy a dar a esta peli... A ver. Como película de DC, de este universo astigmatográfico se llevan un muy bien 10, ¿vale? Eso está claro. Porque las otras pelis no es que sean las mejores del mundo. Como película, le voy a dar un 8. Yo también. ¿Sí, no? Sí. Le voy a dar unas 4 estrellas. Sí, 4. Y pues eso. Recomendable. La mejor película del año. Seguro, seguro. Seguro. Pero bueno. Y bueno. Ha venido Wonder Woman a rescatarnos este 2020. Oye. Al menos hemos tenido una película buena. Gracias, Wonder Woman. Se agradece, oye. Y esperemos que este 2021 pues ya venga cargadito de películas. Que tenemos bastantes, la verdad. Tenemos Classic War por una parte. La han retrasado para 2022. Classic War. Que yo sepa por ahora la han retrasado. La menos del otro día la han retrasado. Lo hacemos para que no. Tenemos también un montón de series que van a estrenar. ¿Vale? O sea, en series vamos a tener el casco porro. La mitad no las vamos a poder ver, pero bueno. Buscando por internet todo es posible. Eso es posible. Bueno. En general vamos a tener un montón de películas que ahora no se vienen a la mente. Pero sé que van a haber muchas. ¿De la Negra? De la Negra, por ejemplo. Esa es en enero, ¿no? O en marzo. O ya no sé cuándo la iban. Bueno, no lo sé. Cada vez la han retrasado más. Pero bueno, vamos a tener un montón. ¿Vale? Y pues eso, gente. Aquí las traeremos en el canal cuando las estrenen. ¿Vale? Y pues nada. Espero que os haya gustado. Que os suscribáis. Que deis like. Y que activéis la campanita. Y pues eso. ¿Algo más que decir? Enlazo bestia. Referencias a Dios. Ha salido esa amiga. A mí me sirve. Pues nada. Like, suscribiros. Un saludo a todos y a todas. Y adiós. ¿Sabes por qué esta de Viu? Va a recibir muchos likes. ¿Por qué? Porque soy Batman. Ya paramos. Ya paramos. Damos una cuenta ajena. Eso no lo he visto en el vídeo, pero... Lo digo por tu camiseta. Ah, si te has ido. Ay, puta vida.